Bueno, estamos hablando de este gatito que se perdió el 4 de septiembre en Villa Copacabana, avenida Octavio Campero. Si usted lo ve, lo reconoce, mire, tiene unas manchas de color negro con blanco, tiene un collar también de color rojo, ahí lo ve, por favor. El número de referencia del dueño es el 71515254.